Gracias. Una de ellas, que debo dejar permanentemente aclarada, desde el instante mismo en que asumo mis deberes como rector del pueblo dominicano. Una de ellas, y no la menos importante, es la de recordar que las huelgas están prohibidas. Gracias. Cuando durante el gobierno que hoy se inicia, se declare una huelga, los huelguistas quedarán automáticamente cesantes y serán sustituidos, serán sustituidos sin contemplaciones. Aplausos. Entre las diferentes clases sociales, y esparcir la división y la tizaña en el seno de la familia dominicana, nos encontrará de frente, dispuesto a encarar todos los peligros. Yo no he venido aquí a ponerme el uniforme y las botas de Trujillo, sino a hacer un intento, un nuevo intento, para lograr que esos símbolos de opresión desaparezcan de la vida de todos dominicanos. La famosa frase de Chorque, que no tenía nada que ofrecerle excepto sangre, sudor y lágrimas, es la única que el gobierno que hoy se inicia podrá usar para dirigirse en los próximos seis meses al pueblo dominicano. En un ambiente de denuncias de fraude electoral, el primero de julio de 1966, el doctor Joaquín Balaguer jura como presidente constitucional de la República Dominicana, en un acto que contó con la presencia de numerosos invitados nacionales e internacionales, entre ellos el vicepresidente de los Estados Unidos, señor Hubert Humphrey. Durante su campaña electoral, el doctor Balaguer solía dirigir sus mensajes propagandísticos a la mujer dominicana y al campesinado, tratando de atar a su proyecto político personal las fracciones más conservadoras de estos sectores sociales. Al asumir el poder, una de sus primeras medidas fue designar, en las 26 provincias con que contaba el país, a igual número de damas como gobernadoras provinciales. Asimismo, invitó a cientos de mujeres reformistas con sus hijos, en su mayoría procedentes de los barrios marginados de la ciudad, a los jardines del Palacio Nacional, donde se les repartieron refrescos y golosinas. Dos sectores de nuestra población me imponen sobre todo el deber de testimoniarles en esta ocasión mi reconocimiento más vivo. La mujer, sobre todo las madres dominicanas y el campesino de las 26 provincias del país, que dejó constancia de su sensibilidad cívica, en las mismas urnas, donde los agitadores de la ciudad dieron prueba en cambio de analfabetismo moral y analfabetismo político. El 6 de julio, el nuevo gobierno inició la ejecución de su política económica, con la promulgación de la ley de austeridad, mediante la cual impuso una serie de medidas restrictivas. Entre otras medidas, redujo los salarios de los servidores públicos, congeló el salario de los obreros del sector privado, y estableció en dos pesos por jornada el salario mínimo de los trabajadores del campo. El 12 de agosto, en horas de la noche, el comandante constitucionalista, Pichirilo Mejía, es atacado a tiros por dos desconocidos, mientras caminaba por la calle Restauración, próximo al arzobispo Meriño, muriendo horas después en un centro médico de la ciudad. Pichirilo Mejía había tenido una destacada participación en la Guerra de Abril, al frente del comando de San Antón, por su arrojo y valentía en la resistencia a las tropas interventoras, gozaba de prestigio y popularidad entre los combatientes constitucionalistas. Su muerte provoca una ola de protestas en gran parte de la ciudad, y su funeral se convirtió en una manifestación de duelo y de repudio al nuevo gobierno. Nueve días después de la muerte de Pichirilo Mejía, el exteniente constitucionalista Juan Rafael Bisonó Mera Guanchi, es asesinado de un balazo en los alrededores del destacamento policial de Navarrete, en la provincia de Santiago. Al mes siguiente, el 10 de septiembre, el militante del 14 de junio, Miguel Reyes Santini, es muerto de un balazo en la espalda, mientras caminaba por una calle de la ciudad capital. El 10 de septiembre, el 10 de septiembre, durante los tres primeros meses del gobierno de Balaguer, la Asociación Dominicana de Derechos Humanos declaró que había recibido quejas denunciando 11 muertes, 6 desapariciones, 111 arrestos arbitrarios y 40 allanamientos ilegales. El 29 de septiembre de 1966, el ciclón Inés, con vientos aproximados de 250 kilómetros por hora, entra al país por la región sur, destruyendo poblados enteros, matando a más de 100 personas, provocando heridas a más de 1.500 dominicanos y dejando aproximadamente a 1.000 familias sin hogar. El 29 de octubre, a las 12 y 30 del mediodía, un grupo de desconocidos asalta una guagua de la Lotería Nacional en la calle Arzobispo Meriño, próximo a la Arzobispo Portes, llevándose la suma de 83.000 pesos. Tres semanas después, el 21 de noviembre, la Policía Nacional acusa a un grupo de personas, en su mayoría dirigentes y militantes de la agrupación política, 14 de junio, de ser los autores del asalto. Entre los acusados estaban Homero Hernández Vargas, Virgilio Eugenio Perdomo, Arnulfo Reyes, Federico Díaz Herrera, Rafael Fafataveras, Julio Enrique Montandón y Eligio Antonio Blanco Peña. También Virgilio Gómez Huardí, Billo, Andrés Ramos Peguero y Belice Acevedo Gotier y José Ernesto Oviedo Landestoy, el Gordo. La Cuarta Convención Nacional de Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, celebrada en el Cine San Carlos, los días 29 y 30 de octubre, eligió a José Francisco Peña Gómez, de 29 años de edad, como secretario general del PRD. Con la presencia de más de 500 delegados de todo el país, la Convención del PRD decidió expulsar de sus filas al licenciado Antonio Martínez Francisco, quien siendo secretario general del PRD, aceptó una secretaría de Estado en el gobierno de Balaguer. En el caso del empresario José Abrea Peña, la Convención decidió pedirle que renunciara a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio o a su condición de miembro del PRD. El empresario posteriormente renunció del Partido Blanco. Al mes siguiente, de celebrada la Convención PRDista, el profesor Juan Bosch salió del país rumbo a Europa. Días antes de su partida declaró, en la República Dominicana no hay actividad política. Aquí no hay más que hambre y terror. Nosotros quisimos hacer una oposición democrática, pero el gobierno no la tolera. Luego de varias semanas de deliberaciones, el 28 de noviembre de 1966, el Congreso Nacional, reunido en Asamblea Constituyente, proclama la nueva Constitución de la República, durante un acto en el cual el presidente Balaguer, en nombre de los tres poderes del Estado, juró solemnemente cumplir y hacer cumplir la Constitución. En medio de la ola represiva desatada por el gobierno reformista, el dirigente del PRD, José Francisco Peña Gómez, pronuncia un discurso por radio donde, entre otras cosas, afirma, este es un gobierno constitucional, porque es el producto de unas elecciones. Pero por sus acciones, por la impunidad con que actúan los terroristas, por la hazaña con que persigue a los revolucionarios, y por la ausencia de una justicia imparcial, este es un gobierno de facto. Tu tienes una cara bonita, con una miradita deliciosa, y tienes una boca linda, tu pelo tiene aroma de rosas, tu cuerpo tiene toda la gracia, las manos que tu tienes son hermosas, la gente mira cuando pasas, tú tienes todas las cosas, todo bien al parecer, pero tienes el aroma vacía, sin saber cómo querer, estás como muerta en vida. La 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 En enero de 1967 el gobierno de Balaguer intensifica su campaña represiva contra la oposición En medio de rumores de golpe de estado fueron sometidos a prisión más de 100 dirigentes y militantes de los partidos de oposición en su mayoría del PRD y de la izquierda revolucionaria El 17 de enero agentes de la Policía Nacional apresan al abogado y periodista Guido Gil en la margen occidental del puente sobre el río Iguamo en San Pedro de Macorís Guido Gil, quien era dirigente del movimiento popular dominicano se desempeñaba como asesor laboral del Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romana Su detención y posterior desaparición generó una amplia campaña de opinión pública exigiendo al gobierno una explicación sobre el paradero del periodista Un espacio pagado publicado en el periódico El Nacional con la firma de 115 periodistas decía ¿Dónde está el periodista Guido Gil? ¿Está muerto? ¿Está vivo? ¿Permanece secuestrado? ¿Y en este caso quién o quiénes lo secuestran y por qué? No hay más que una persona para responder estas preguntas Una persona supuesta a tener en sus manos los resortes de la información Una persona que es el presidente de la república, el doctor Joaquín Balaguer Los periodistas profesionales que firman este documento reclaman del doctor Balaguer esas respuestas Y las reclaman después de 55 días de la sospechosa desaparición del periodista Cuando los recursos de la investigación oficial y particular Parecen haber sido agotados sin resultado alguno Sobre el caso de Guido Gil, nada nuevo tengo que agregar en estos momentos La desaparición de este destacado miembro de la izquierda revolucionaria Se está investigando Y ningún medio omitirá el gobierno para esclarecerla Entre las muchas personas que levantaron su voz para protestar Por la desaparición de Guido Gil Se encontraba la del dirigente estudiantil del grupo Fragua Bachiller Narciso González Narcisazo Compatriotas Hay muchos dominicanos Que todavía se preguntan Con ingenuidad digna de un cuento de hadas Si en el país existe o no una conjura comunista Susceptible de poner en peligro la soberanía nacional Y la seguridad del Estado Los documentos que la policía venezolana Ocupó a Fernando Arturo de la Rosa Ruiz A raíz de su detención en Venezuela El 23 de diciembre de 1966 Prueban el grado de penetración A que ha llegado la labor del comunismo en la sociedad dominicana Son pocos los hogares Donde en alguna forma no haya llegado el zarpazo de la bestia roja Y amenaza hoy al mundo entero La civilización cristiana El gobierno No se propone iniciar Como habría derecho a inferir De la gravedad de los documentos A que se ha hecho referencia Una acción judicial contra la extrema izquierda Y sus grupos afines Pero creemos más útil Y más beneficioso para la convivencia nacional Estrechar la vigilancia Sobre las actividades del comunismo criollo Y de sus aliados De la extrema derecha Siete días después del discurso de Baraguer Tropas del ejército Matan a Orlando Mazara En un campo de San José de Ocoa Orlando Mazara De 27 años de edad Y dirigente del movimiento revolucionario 14 de junio Tuvo una destacada participación En la guerra de abril de 1965 El entierro de Orlando Mazara Se convirtió en una manifestación de protesta Contra el gobierno de Baraguer Y durante el mismo Tropas policiales mataron a un joven Que participaba en el funeral En comunicados publicados por separado en la prensa El movimiento popular dominicano y el 14 de junio Rechazaron la acusación de conspiración Que Baraguer le hacía a la izquierda Y señalaron a el grupo oligárquico cívico De estar vinculados a las conspiraciones Y a los constantes rumores de golpe de estado Uno de los comunicados decía Baraguer para gobernar Necesita hacer su grupo económicamente fuerte Y dominar el ejército Este grupo representa el sector trujillista Que está recuperando sus posiciones En el plano económico, político y militar En abierta pugna con otro sector oligárquico Liderado por Inver Barreras Que tiene cierta influencia en todos los planos Es un secreto a voces Que el grupo Inver Está desarrollando actividades Que chocan con el balaguerismo El 21 de marzo El general Inver Barreras Es atacado a tiros Cuando transitaba en su vehículo Por la avenida Pedro Enrique Sureña Próximo a su intersección Con la avenida César Nicolás Penso Inver recibe varios impactos de balas Y en una rápida acción Con varias heridas sangrantes en su cuerpo Se dirige a la clínica internacional Donde recibe asistencia médica En el atentado También resultó herido su ayudante personal El mayor retirado Marino García Con la avenida César Nicolás Penso El 4 de mayo Tropas del ejército matan al dirigente catorcista Luis Parris Y dos días después A Miguel Reyes Saldaña En la sabana de los Jengibres Provincia de Nagua Las fuerzas armadas Los acusó de realizar actividades guerrilleras En la zona Ese mismo día En horas de la noche Estalló una bomba de fósforo blanco En la calle Padre Villini Número 100 Donde se encontraba El senador perredeísta Pablo Rafael Casimiro Castro Casimiro Castro Salvó la vida milagrosamente Resultando con quemaduras graves En gran parte del cuerpo Otras dos personas Resultaron con quemaduras Seis días después del atentado contra Casimiro Castro Desconocidos matan de siete balazos Al doctor Roberto Basilio Perdomo Jefe de la policía militar constitucionalista En el gobierno de Caamaño Y a su acompañante El mecánico Fabio de Jesús Garcés Carrasco Quien también recibió varios impactos de bala En medio de los hechos de sangre El partido revolucionario dominicano Publica un espacio pagado en la prensa En el cual afirma Con sangrienta violencia El señor presidente Evidentemente asesorado por sectores políticos norteamericanos Inicia el primero de julio del año pasado Su mandato de terror y muerte Sordo a la opinión pública Su gestión gubernativa Ha sido y sigue siendo Una desaforada carrera de represión Esa política funesta Se ha agudizado recientemente Su persecución antidominicana Y antidemocrática Contra constitucionalistas Obreros y estudiantes Es prueba inequívoca De la ruta que se ha trazado El presente gobierno Para el titular del supremo mando ejecutivo La vida humana es un obstáculo Cuando quien la disfruta Se opone con ella A sus pasiones continuistas En febrero El presidente Balaguer Anuncia que la ley de austeridad Aprobada al inicio de su gobierno Para estar vigente por un año Tendría una duración indefinida Lo que contribuye a aumentar Los niveles de descontento En la población Muy en especial En los sectores Me complace enormemente Presentar al señor Nelson Bocaranda Jefe de Relaciones Públicas De CBTV Quien dirigirá Esta rueda de prensa Muchísimas gracias a usted Señor Perelló Y a usted señor presidente Por la designación Que ha recaído Para moderar esta Rueda de prensa Con los colegas De toda América Latina Yo creo que Mejor es empezar De una vez señor presidente Así que le voy a dar La palabra A la señorita Kismet Salapatis De Acrópolis Y Episteóricis De Atenas, Grecia Y corresponsal también De la cadena Capriles De Venezuela Muchas gracias Quería preguntar Señor presidente La siguiente ¿Por qué usted Que ha dado Tanto valor A la mujer A la política No se ha casado? Seguramente Porque no me había Tropezado Con una mujer Como usted En el camino De mi vida Muchas gracias Señor presidente Tiene la palabra El colega Tomás Montaz En Listín Diario Señor presidente ¿Qué opinión Tiene usted De la reelección Presidencial En nuestro país? Y si aceptaría Usted La postulación Para 1970 Sobre ese tema Me he expresado Ya una multitud De veces He expresado De un principio Que yo no soy Partidario De la reelección No creo No creo Que sea Ahora mismo Conveniente Para el gobierno Que yo presido Insistir Sobre ese tema Consecuencia De mi opinión Como otras veces También he dicho Que ese tema Se trate En su oportunidad Y en su oportunidad Yo me dirigiré Sobre ese tema Al país Tiene la palabra Licenciado Fernando Delgado De Radio Caracas Televisión Señor presidente ¿Cuál es la situación Legal del coronel Camaño? La situación Del coronel Camaño Desde el punto De vista Militar Es la de un Desertor Puesto que Él abandonó La sede De la misión Diplomática En Londres Donde él estaba Escrito El gobierno No tiene siquiera Conocimiento Del lugar En que se encuentra El señor Camaño Se ha especulado Mucho De que se encuentra Actualmente En Cuba Pero no tenemos La certeza De que resida Realmente Como se ha dicho En la ciudad De La Habana Tiene la palabra Juan Bolívar Díaz Por Radio Noticias Ante la continuación Del terrorismo Con la secuela De crímenes Tanto de civiles Como de militares De diversas ideologías Y ante el aumento De los artículos De primera necesidad Como el arroz Los plátanos Y la carne ¿Considera usted Fracasados Sus dos principales Objetivos populares? No, considero Más bien capciosa La pregunta No cree En primer lugar Yo no prometí Bajar los artículos De primera necesidad En la campaña electoral De 1966 Si los artículos De primera necesidad Han subido ahora Son factores imponderables El país Ha sufrido una sequía Si hay una escasez Espantosa de plata Y una escasez De arroz Debido a la sequía ¿Y quién puede dominar eso? ¿Se puede dominar Por un decreto La sequía? Yo puedo hacer llover Mediante un decreto Tengo medios económicos Recursos Para contrarrestarla Perdónenme Hay una pregunta Que yo dejé de contestarla Que usted me preguntó ¿Por qué sigue el terrorismo? ¿Cuáles son los actos De terrorismo Que ha habido En la República Dominicana En los últimos días? ¿Cuáles son los actos De terrorismo Que han sido víctimas A los civiles Últimamente Que se le puedan Atacar al gobierno? Que se le pueda Atribuir un sentido político? Cítelo Aquí en presencia De la prensa extranjera Tiene la palabra Otra vez el compañero El periodista Juan Bolívar Díaz En primer lugar En primer lugar Usted ha interpretado Mi pregunta Como una acusación Yo no he dicho Que el gobierno Haya sido responsable De esos crimes Claro que es una acusación Yo he preguntado Si usted considera Que no ha logrado Todavía Ese clima de paz Que usted había dicho Porque hay terrorismo Incluso dije militar Yo no estoy acusando Si el terrorismo Lo practica uno O otro sector Le estamos preguntando A usted ahora Si usted considera Que esos hechos Yo no sé Quien lo promueve Eso no es labor mía Decirlo Yo estoy preguntando Si usted considera Que esos hechos Son Han perturbado Han impedido Que usted cumpla Su promesa Nada más Tiene la palabra Señor Presidente Yo creo que no La han perturbado Porque la promesa Ha sido cumplida El país goza hoy De mayor tranquilidad Que lo que gozaba Hace algún tiempo Hace dos años Antes de que el gobierno Tomara posesión Yo creo que la República Dominicana Tiene hoy mayor tranquilidad Disfruta de un clima De mayor tranquilidad Que cualquier otro país Latinoamericano Tiene la palabra Del nacional El señor Silvio Erasme Peña Señor Presidente Tiene el gobierno Encaminada De algunas diligencias Para esclarecer El atentado Contra el general Inver La desaparición De Guido Gil El atentado Contra el senador Casimiro Castro El asesinato Contra el comandante De la revolución Pichirilo El asesinato Del doctor Basilio Perdomo La muerte Del señor Orlando Mazara La muerte De un señor De la masa En Moca Y la muerte Del señor Luis Párez Esto nada más Para mencionar Algunos que recuerdo Así de pronto Muchísimo gusto Señor Erasme Señor Erasme sabe Como lo saben Todos los Lo del nacional De toda la prensa Dominicana Que se han designado Comisiones Para investigar Esos hechos Esas comisiones Hasta ahora No han llegado A resultados satisfactorios No han podido Descubrir a los autores De esos hechos Si usted tiene noticias De quienes pueden ser Los culpables De esos hechos Digámoslo ahora mismo Para que usted vea Que yo actúo Y actúo con responsabilidad Y los llevo Al banquillo Los acusados Síntemelo Sínteme Un culpable De cualquiera De esos hechos Usted tiene Conocimiento De alguno A través de la opinión Pública O de lo que sea El presidente De la república Puede tener la seguridad De que Sin mi misión De periodista Yo advierto Cualquier infracción A la ley Tengo la suficiente Responsabilidad Para decirlo A las autoridades Como he hecho Una labor abierta Franca y sincera A través de la prensa Lo celebro muchísimo Y precisamente Por eso No llega a conocimiento De usted Tampoco llega a conocimiento Del goleano Tal vez sería más fácil Que llegar a conocimiento De usted Como periodista Y a conocimiento Del mismo órgano De prensa El nacional Está anotada Para preguntarla Señorita Brinela Fernández Presidente Usted dijo aquí esta noche Que lo mejor Para América Latina Sería estirpar El gobierno Del doctor Fidel Castro ¿Qué medidas ¿Qué medidas Recomendaría a su gobierno? Yo creo que lo mejor Que lo mejor sería estirpar Que lo que podría ser saludable Para la democracia En la América Latina Sería que no existiera Un régimen comunista En nuestra vecindad Porque un régimen comunista Siempre es un foco De subversión Y de contagio Para las instituciones Democráticas De la América Latina En vista de eso No cree usted Que sería bueno Estirpar el régimen Del doctor Fidel Castro Ojalá pudiera El doctor Castro O Cuba Evolucionar Hacia un régimen Diferente Ojalá pudiera ser Pero tampoco Soy partidario De una acción armada Contra Cuba Porque creo que Si los cubanos Se dieron ese régimen Tienen derecho A seguirlo ¿Qué recomendaría Usted Para resolver ese problema? Ese problema Es un problema Un poco espinoso ¿Usted tiene alguna idea Que pueda sugerir? Durante el año 1968 La tesis de la dictadura Con respaldo popular Presentada el año anterior Por el profesor Juan Bosch En Estocolmo, Suecia Generó encendidas polémicas Entre los diversos sectores Políticos del país En un artículo de la época El profesor Bosch Defendió su tesis Con los siguientes términos Por el camino del hambre No se puede ir ya A la democracia La democracia no duerme Sin sábanas Ni se sienta A comer en el suelo La democracia Es un lujo De países ricos La democracia De que nos hablan A nosotros Es y será Una mentira Y ya estamos Cansados De mentiras Queremos Y necesitamos La verdad La verdad Es la dignidad Del ser humano Cada uno En su patria Sin amos extranjeros El que extiende La mano Para recibir dádivas En vez de reclamar Lo que le corresponde Es más esclavo Que los que se pagaban Con dinero El dominicano No puede seguir Siendo esclavo El dominicano Tiene que ser libre En su tierra Dueño De los destinos De su país Y para conquistar La dignidad De los libres Tenemos que unirnos Todos Alrededor De una dictadura Con apoyo Del pueblo En febrero El partido Revolucionario Dominicano Celebró Su quinta Convención Nacional En ella Se rechazó Adoptar Como línea Oficial Del PRD La tesis De la dictadura Con respaldo Popular Limitándose A recomendar Su estudio Y discusión Entre la militancia PRDísta La quinta convención También aprobó La no participación Del PRD En las elecciones Municipales Programadas Para mayo De 1968 Debido A los innumerables Crímenes Atropellos Y abusos Cometidos Sin que los culpables Hayan sido Sancionados Según se alegó El 13 de febrero De 1968 Cerca de 2.000 efectivos Militares y policiales Ocuparon La universidad Autónoma Utilizando tanques De guerra Y otros armamentos Pesados Con la intención De reprimir Una manifestación Estudiantil Que reclamaba Mayor presupuesto Para la institución Ocupada la universidad Las fuerzas armadas Apresaron A unos 200 estudiantes E iniciaron La revisión De todas Las instalaciones De la UAS En busca De armas De fuego Que según denuncias Se escondían En el campus Universitario La actitud Asumida Por el coronel Francisco Camaño Deño Empieza a clarificarse A la luz De las denuncias Hechas en la prensa Nacional Por los propios Seguidores De ideología Política Abre el camino Hacia una solución Justa y adecuada De este asunto Espinoso Francisco Camaño Deño Queda desde Este momento Separado De las filas De las fuerzas Armadas El 16 de mayo De 1968 Se celebraron Las elecciones Municipales En todo el país Con la abstención De los partidos De oposición Con excepción Del partido Revolucionario Social Cristiano Y algunos grupos Municipales Independientes Ante retiro De las elecciones Del PRD Principal partido De oposición El partido Reformista Gana las elecciones Y pasa A controlar Los principales Ayuntamientos Del país Incluyendo Al de Santo Domingo Hasta ese momento En poder Del PRD El síndico PRDista Ramón Báez Acosta Entregó El ayuntamiento Del Distrito Nacional Al nuevo Síndico Reformista Guarionex Lluveres Montaz Mientras En Santiago El síndico Luis Espaillat Pineda Le entregó La sindicatura Al nuevo Incumbente El doctor Miguel Ángel Luna Morales Resulta Ingenuo Y ridículo Que sin esperar Los resultados Definitivos Se adelanten Los poseros Del partido Blanco A decir Que el verdadero Ganador De estas elecciones Ha sido El PRDismo Si el cacareado Abstencionismo Hubiera triunfado Donde primero Debieron El balaguerismo No ha sido más Que una sucia Contabilidad De la mentira Del 19 al 21 de noviembre De 1968 Se celebró El primer festival Nacional De la canción Popular Dominicana En el auditorio Del Conservatorio Nacional de Música Con la participación De destacados Compositores dominicanos Y los más populares Intérpretes Del momento Entre los artistas Participantes Se encontraban Julio César De Filló Luchi Vicioso Aníbal de Peña Angelita Carrasco Niní Cáfaro Rinas Ramírez Jerónimo Pellerano Canela del Trópico José Lacay Y Alexandra Johnson Entre otros El jueves 21 El jurado Emitió su veredicto El primer lugar Correspondió A una canción Del compositor Rafael Solano Interpretada Por Niní Cáfaro Y titulada Por amor Canción número 30 Por amor Canción rock Intérprete Niní Cáfaro El jueves 17 Gracias por ver el video 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 obreras, campesinas y estudiantiles por sus reivindicaciones inmediatas. La censurable práctica del presidente Balaguer de usar los recursos estatales y convertir los actos oficiales en actos promocionales de su persona y de sus aspiraciones continuistas se hizo más evidente para mediados de 1969 y principios de 1970. El país de todos modos tendrá en 1970 plena libertad para escoger su destino. Permítase, me sí, que insista acerca del hecho de que la reelección nos inspira a todos repugnancia, sobre todo a mí mismo. El 25 de febrero de 1970, la Convención Nacional del Partido Reformista proclamó a unanimidad al doctor Joaquín Balaguer como su candidato presidencial, oficializando una candidatura que de hecho ya estaba en marcha. Me gusta ver al Balaguer sonriente recorriendo el campo y la ciudad rodeado del cariño de la gente que le aclama y le sigue a donde va Me gusta ver al Balaguer sincero dar su mano en gesto de amistad Al noble campesino y al obrero que le pide que vuelva una vez más Balaguer ganará y tú lo verás Balaguer ganará y tú lo verás En la mañana del martes 24 de marzo fue secuestrado el agregado aéreo de la Embajada de los Estados Unidos en el país Teniente Coronel Donald Joseph Crowley en los alrededores del Hotel El Embajador Un comando unificado antireleccionista de militares y civiles se atribuyó la acción mediante un comunicado publicado en la prensa en el cual afirmaron Esta es una acción revolucionaria que está ligada a la lucha general del pueblo para derrocar la dictadura terrorista de Balaguer Los secuestradores exigieron del gobierno la puesta en libertad de 21 presos políticos poniéndole como plazo para liberarlos hasta el día siguiente a las 10 de la mañana Del gobierno no cumplir con sus exigencias el comando anunció que el secuestrado sería ajusticiado En la lista de presos políticos cuya liberación exigían los secuestradores se encontraban Maximiliano Gómez el Moreno, Efraín Sánchez Soriano, José Ignacio Marte Polanco, Manolo Plata, Juan Pablo Gómez, Marcos Antonio Santana, Clodomiro Gautreau y Winston Franklin Vargas Valdés, Platón, entre otros Ante las presiones del gobierno estadounidense, el gobierno de Balaguer se vio obligado a negociar con los secuestradores a través de una comisión mediadora integrada por Monseñor Hugo Eduardo Polán Cobrito arzobispo coadjutor de Santo Domingo Dr. Rafael Caseacta, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Dr. Bienvenido Mejía y Mejía, presidente del Colegio de Abogados Luego de momentos de tensión y prórroga de plazos los secuestradores aceptaron la propuesta del gobierno de liberar a los presos políticos solicitados con la condición de que salieran del país El jueves 26 de marzo de 1970 el gobierno entregó los presos a los miembros de la comisión mediadora en la Embajada de México Horas más tarde salieron en autobús hacia el aeropuerto Las Américas donde abordaron un avión con destino a la Ciudad de México en compañía de Monseñor Hugo Eduardo Polán Cobrito Cuando los presos llegaron a México el coronel Crowley fue liberado en la Embajada de México Horas después ofreció una conferencia de prensa junto a su esposa donde dio informaciones sobre su cautiverio y sobre el buen trato recibido durante el mismo Miles de personas se dieron cita en el aeropuerto internacional Las Américas para recibir al profesor Juan Bosch, ex presidente de la República quien regresó al país el 16 de abril de 1970 luego de tres años de ausencia Una larga caravana de cientos de vehículos y numerosas personas a lo largo de la Avenida de las Américas le dieron una cálida bienvenida al líder del Partido Revolucionario Dominicano Cuatro personas murieron y seis se resultaron con heridas de bala cuando miembros de la policía dispararon contra simpatizantes del PRD que participaban en el recibimiento al profesor Juan Bosch en Santo Domingo Cuando se sigue la política de aliarse a los enemigos se sigue también la práctica de los enemigos En vista del clima de violencia y represión generalizada así como el evidente uso de los recursos del Estado en la campaña reeleccionista cuatro de los principales partidos de oposición condicionaron su participación en las elecciones presidenciales de mayo de 1970 a que el presidente Balaguer se comprometiera a cumplir una serie de condiciones En principio Balaguer se resistió a las presiones de la oposición pero luego aceptó firmar un pacto con los partidos opositores mediante el cual tanto él como el vicepresidente Lora tomaban una licencia en sus puestos de vicepresidente y presidente de la república hasta que concluyera el proceso electoral Mediante este acuerdo de nueve puntos el licenciado Manuel Ramón Ruiz Tejada presidente de la Suprema Corte de Justicia pasó a ocupar el puesto de presidente provisional de la república El acuerdo también establecía entre otros puntos el compromiso de Balaguer de no usar los recursos del Estado en beneficio de su campaña y la declaración de neutralidad absoluta de la administración pública incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Cuatro días después de haber firmado el acuerdo el doctor García Godoy falleció repentinamente víctima de un ataque al corazón Una multitud de ciudadanos de diferentes banderías políticas acompañó su cadáver hasta su última morada en el cementerio nacional de la avenida Máximo Gómez Con la abstención del Partido Revolucionario Dominicano la Unión Cívica Nacional la Alianza Social Demócrata y todos los grupos de izquierda se celebraron las elecciones nacionales el 16 de mayo de 1970 para elegir el presidente y vicepresidente de la república senadores, diputados, síndicos y regidores Para optar por la presidencia de la república se presentaron el general Elías Huesin y Huesin por el partido quisquellano demócrata PQD licenciado Francisco Augusto Lora por el Movimiento de Integración Democrática Mida el doctor Alfonso Moreno Martínez por el Partido Revolucionario Social Cristiano PRSC doctor Jaime Manuel Fernández por el Movimiento de Conciliación Nacional MCN y el doctor Joaquín Balaguer por el Partido Reformista y el Movimiento Nacional de la Juventud Los datos oficiales de las elecciones generales proporcionados por la Junta Central Electoral fueron los siguientes Jaime Manuel Fernández Movimiento de Conciliación Nacional 45.801 votos Alfonso Moreno Martínez PRSC 63.697 votos Elías Huesin y Huesin PQD 168.751 votos Francisco Augusto Lora Mida 252.760 votos Joaquín Balaguer Partido Reformista Movimiento Nacional de la Juventud 707.136 votos Días después de celebradas las votaciones el PQD denunció como fraudulento el proceso electoral y pidió a la Junta Central Electoral la anulación de los resultados de las elecciones Por su parte el Mida impugnó los resultados electorales en varios municipios principalmente en el Distrito Nacional Al confirmarse la noticia de que Balaguer permanecería cuatro años más en el poder decenas de personas corrieron a asilarse en las embajadas de México, Brasil y Bolivia alegando persecución política y temor por sus vidas Solo en la Embajada de México se asilaron más de 60 antirrelacionistas mientras otros 34 opositores al régimen de Balaguer buscaban refugio en otras legaciones diplomáticas A principios de junio la Jefatura de la Policía Nacional anunció haber descubierto los autores del secuestro del coronel norteamericano Donald Crowley y el apresamiento de seis de los implicados en el secuestro El general Rafael Guillermo Guzmán Acosta jefe de la Policía mostró a los periodistas armas y documentos incautados en un allanamiento realizado en la vivienda donde los secuestradores mantuvieron escondido al coronel Crowley Entre los responsables del secuestro la Policía señaló a un grupo de dirigentes de izquierda encabezados por Otto Morales Aminabel Hasbun Miguel Ángel Muñiz Arias Héctor Antonio Ortiz Jaques y Rafael Luna Cabrera entre otros Con ocho balazos le quitaron la vida a Otto Morales Los agentes policiales que lo apresaron la tarde del 16 de julio en la avenida José Contreras próximo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo Otto Morales Secretario General del Movimiento Popular Dominicano se entregó a los agentes cuando ante el asombro de los presentes le dispararon sin contemplaciones El 16 de agosto de 1970 el doctor Joaquín Balaguer con 64 años de edad tomó juramento para el periodo 1970-1974 durante una ceremonia en el Salón de la Asamblea Nacional la cual contó con la presencia de Luis A. Ferré gobernador de Puerto Rico como invitado especial Joaquín Antonio Balaguer Ricardo nació el 1 de septiembre de 1906 en Navarrete una aldea ubicada a 22 kilómetros de la ciudad de Santiago hijo de los señores don Joaquín Balaguer Lespier comerciante de ascendencia catalana nacido en Puerto Rico y doña Carmen Celia Ricardo de nacionalidad dominicana impuesta a sangre y fuego la dictadura de Trujillo Balaguer se inscribió desde el inicio en el círculo de los colaboradores cercanos del dictador de 1930 a 1961 siempre ocupó un puesto en la administración pública abogado del estado diplomático secretario de estado vicepresidente y finalmente presidente títere de Trujillo para 1970 tenía publicado 24 libros siete de los cuales son de elogio y defensa de la era de Trujillo los restantes de versos y de ensayos históricos y literarios en el prólogo de uno de sus libros de versos hizo una inusual confesión de sus sentimientos abro este paréntesis para llenarlo de odio y de gratitud odio a los que en plazas y corrillos me combatieron acervadamente odio a los poetas afeminados que envidian la virilidad de mi arte tengo el orgullo de ser en nuestro medio árido como una planta rara que solo necesita para vivir de la sabia de su arte y del aire que respira en la atmósfera de sus sueños yo aborrezco el ambiente en que me ha tocado nacer pero aborrezco más a los intelectuales con muy pocas excepciones con quienes he tenido la mala suerte de codearme mi tebaida lírica molestará a muchos yo gozo molestando y algunos borricos rebuznarán yo gozo oyendo rebuznar ahora este 16 de agosto de 1970 cuando Joaquín Balaguer se juramentaba para un segundo periodo de gobierno lo hacía como todo un triunfador personalmente él tenía sus motivos para considerarse así había vencido a sus adversarios internos dentro del partido reformista y sin importar los medios había derribado a sus opositores tradicionales de la lucha política dominicana ahora toda la estructura del poder político del estado dominicano estaba bajo su control personal poder ejecutivo poder legislativo poder judicial y una sólida influencia en los diferentes sectores del poder económico del país además del respaldo del gobierno estadounidense encabezado por Richard Nixon en este histórico momento con 64 años de edad Joaquín Balaguer comenzaba a escribir un nuevo capítulo de la trágica aventura del poder personal jueves 24 de septiembre de 1970 6 y 15 de la mañana agentes del servicio secreto de la policía nacional penetran la casa número 339 de la calle Francisco Enríquez y Carvajal donde se encontraba el dirigente del movimiento popular dominicano Aminabel Hasbun junto a su esposa Mirna Santos embarazada de 6 meses y su hijo de 2 años de edad un disparo en la cabeza con una pistola calibre 45 le quitó la vida instantáneamente al ingeniero Aminabel Hasbun de 28 años de edad Aminabel Hasbun nació el 12 de octubre de 1942 hijo de los esposos Mahoma Abel y Liliana Hasbun era el número 2 de los 4 hijos procreados por la pareja realizó sus estudios secundarios en el colegio de la Salle donde se grabó de bachiller en ciencias físicas y matemáticas en 1958 siendo el único estudiante de su promoción en obtener la distinción de alumno eminente estudió en la facultad de ingeniería y arquitectura de la universidad autónoma de Santo Domingo y debido a sus altas calificaciones se le otorgó el título de ingeniero civil summa cum laude la más alta calificación asignada a un estudiante desde muy joven se inició en las actividades políticas participando activamente en la lucha contra los remanentes del Trujillato contra el golpe de estado a Juan Bosch y en la guerra patria de 1965 fue presidente de la federación de estudiantes dominicanos FED y fundador del Frente Estudiantil Flavio Suero Feflas quienes lo conocieron lo describen como un ser humano sencillo solidario capaz y trabajador la más alta y digna representación de la juventud dominicana de los años 60 por eso gran parte del país sintió el dolor de su padre Mahoma Abel cuando al llegar al lugar del crimen exclamó oh Dios mío me han matado a mi hijo el cadáver de Aminabel Hasbun fue velado en la explanada frontal de la facultad de ingeniería y arquitectura de la UAS donde familiares amigos y compañeros de lucha se confundieron abrazados al dolor de su partida numerosas organizaciones políticas sindicales estudiantiles y culturales se manifestaron públicamente repudiando el crimen cometido contra el dirigente político el movimiento popular dominicano MPD consideró que la muerte de Amin constituye un crimen incalificable cometido sin ningún tipo de miramientos que retrata de cuerpo entero la hazaña criminal del gobierno del doctor Balaguer El primero de enero de 1971 el presidente Balaguer designó al general Enrique Pérez y Pérez en la jefatura de la policía nacional varias semanas después hizo su aparición en las calles de Santo Domingo un grupo autodenominado Frente Democrático Antiterrorista y Anticomunista mejor conocido como La Banda y Anticomunista servicio y Anticomunista A.M. E. y impecable y Nicomunista Dominicano M. ¡Gracias! ¡Gracias! La presentación del jefe de la banda por televisión provocó un repudio total en los principales medios de comunicación y en amplios sectores de la opinión pública, entre estos la revista Ahora, la cual publicó el siguiente comentario. Las declaraciones por televisión del jefe de la banda resultaron más irritantes todavía, no sólo porque en ellas se jactó públicamente ante el país con perturbadora insolencia de las fechorías del grupo, sino, sobre todo, porque hizo tal cosa cuando todavía estaba fresca la sangre de las víctimas de un espeluznante doble asesinato atribuido a esa asociación de malhechores. Al tiempo que la banda realizaba sus fechorías en las principales ciudades del país, en la cárcel de la Victoria se ejecutaba una macabra operación bautizada como Operación Chapeo, la cual consistió en extensas jornadas de palizas, torturas y todo tipo de vejaciones contra los presos políticos encerrados en el penal. La asociación de madres y esposas de desaparecidos y de presos, dice que todavía se sigue golpeando a los presos de la penitenciaría Nacional de la Victoria, el gobierno tomará una nueva medida para ello. Son prácticas, como ustedes saben, de muchos años. Para desarraigarla totalmente habría que buscar un carcelero suizo. Cuando el que manda pierde la vergüenza, los subordinados le pierden el respeto. Durante los primeros seis meses de 1971, cada 48 horas asesinaban a un dominicano. En el primer semestre de 1971, mataron 83 dominicanos, en su mayoría opositores al régimen de Balaguer. Don Rafael Herrera, en un editorial de Listín Diario, escribió, Cuando en un país la vida es material gastable, todos estamos en peligro de muerte. Y cuando ya hablaba de fuerzas incontrolables, lo digo con justicia, porque el gobierno no puede controlar. Durante mucho tiempo, el presidente Balaguer responsabilizaba a fuerzas incontrolables de los crímenes que se cometían bajo su gobierno. Hasta que el exteniente coronel del ejército, José A. Rodríguez Alba, declaró a la prensa que los incontrolables eran miembros de las Fuerzas Armadas. Y que él estaba en disposición de darle los nombres al presidente Balaguer para que éste tomara medidas. Balaguer respondió a Rodríguez Alba afirmando que conocía a los incontrolables, pero no explicó por qué no actuaba contra ellos. El 23 de mayo de 1971, se informó desde Europa de la muerte de Maximiliano Gómez, el Morel, secretario general del Movimiento Popular Dominicano MPD. 11 días después de su muerte, el 2 de junio, el cadáver de Maximiliano Gómez, el Moreno, llegó a Santo Domingo a las 4 de la mañana, acompañado de su madre, Mariana Horacio, sus hermanos Víctor y Maripsa, y de los 4 hijos de Otto Morales y Miriam Pinedo. Desde el aeropuerto, el cadáver del Moreno fue trasladado a la Capilla La Humanitaria, en la avenida 30 de Marzo, de donde partió la caravana fúnebre a las 10.30 de la mañana, hacia el cementerio de la avenida Máximo Gómez, seguida de miles de personas. Maximiliano Gómez, que a la hora de su muerte tenía 28 años de edad, nació en San Pedro de Macorís, el 5 de mayo de 1943. Estaba casado con la señora Carmen Mazara, con la cual procreó dos niños, Guido Orlando y Fabricio Ernesto. Desde muy joven, trabajó como tornero en el ingenio consuelo, iniciándose también a temprana edad en las labores políticas. Tras una breve militancia, en el Movimiento Revolucionario 14 de junio, pasó al Movimiento Popular Dominicano, MPD, en 1963, organización dentro de la cual desarrollaría un fuerte liderazgo, y pondría en ejecución sus principales ideas sobre la Revolución Dominicana. Revolución Dominicana Revolución Dominicana La noche del 30 de junio de 1971, gran parte del país fue testigo de un acontecimiento sin precedentes en la historia dominicana. El presidente Balaguer, hablando por una cadena de radio y televisión, y acompañado de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, acusó al exgeneral Elías Huesin y Huesin de dirigir una conspiración para derrocar su gobierno. El presidente Balaguer, en el Movimiento Revolucionario 14 de junio, que, aunque esencialmente vulnerable, podría culminar en el momento en que menos se lo espere en una explosión cuartalada. El presidente Balaguer, en el Movimiento Revolucionario 14 de junio, no deseo ser yo mismo el que decida esta noche la tuerte de la exgeneral Elías Huesin y Huesin. Los días siguientes fueron testigos de una ola de apresamientos de militares activos vinculados al fracasado golpe de Estado. Más de 40 militares fueron apresados, según fuentes de seguridad, mientras muchos de los seguidores de Huesin corrieron a asilarse en embajadas latinoamericanas y europeas. Seis días después de denunciado el complot en televisión, el exgeneral Elías Huesin y Huesin fue enviado al exilio a Madrid, España. Antes de irse, declaró a la prensa. Yo seré un conspirador vulgar, como dijo Balaguer, pero no soy un criminal y ladrón. La acción de Balaguer, al presentar a Huesin por televisión, fue duramente criticada por dirigentes políticos de oposición. El doctor Alfonso Moreno Martínez, presidente del Partido Revolucionario Social Cristiano, al comentar la actuación del presidente, afirmó, Ante la demostración de fuerza que dio Balaguer con la acusación pública contra Huesin, es inconcebible que Pérez y Pérez apoye la banda sin el conocimiento del presidente. Yo no creo que el jefe de la policía, mayor general Enrique Pérez y Pérez, se atreva a apoyar la banda si el presidente Balaguer no se lo ordena. Pérez y Pérez y otros oficiales actúan como políticos, porque su comandante en jefe Balaguer así lo ha querido. En la actualidad en nuestro país existe instalada una dictadura que es la más pro-yanqui, servil, la calla y anticomunista de América Latina. El carácter represivo de este gobierno se mide por todas las actitudes políticas, económicas y de carácter social que ha desarrollado y la política que ha implantado desde el mismo día en que tomaron el poder. Todas las huelgas de masa, todas las conquistas económicas, todos los sindicatos, todas las organizaciones políticas y sindicales han sentido con crudeza los golpes que han sido aplicados por esta dictadura con los mismos métodos del trujillismo. El periodo que se vive en Santo Domingo en la actualidad por parte de las fuerzas de la revolución y de las fuerzas del pueblo es de preparación para la lucha revolucionaria armada. Para finales de 1971, la Policía Nacional desplegó un amplio operativo de persecución contra Mauri Germán Aristi y el grupo Los Comandos de la Resistencia, realizando allanamientos y detenciones en todo el país. Ante el despliegue policial contra el dirigente izquierdista, el periodista Ercilio Veloz Burgos, hablando en su programa El Pueblo Cuestiona, hizo un llamado a Mauri Germán para que se entregara a las autoridades a través de una comisión de notables a los cuales la Policía Nacional les prometió respetar la vida de los izquierdistas perseguidos. Desde la clandestinidad, a Mauri Germán le envió una carta a Ercilio Veloz en la cual le decía, ¿Puede nadie creer que entregarse a los yankees y sus esbirros criollos es una forma de preservar la vida? Les auguramos a la CIA, a la policía y demás cuerpos represivos el más completo fracaso en sus nuevos intentos por localizarnos. Y en el peor de los casos, demostraremos que no es lo mismo asesinar a revolucionarios desarmados que se entregan, que enfrentarse a combatientes revolucionarios armados. No es lo mismo. Los yankees y la oligarquía preparan nuevos dramas de sangre contra nuestro pueblo. Pero esta vez la pagarán con sangre y no podrán vencer sino a los muertos. ¡Suscríbete al canal! Durante aproximadamente 15 horas, estuvieron a Mauri Germán Aristi y Virgilio Perdomo Pérez resistiendo la ofensiva de las tropas que los rodeaban, antes de caer abatidos por el fuego de las ametralladoras. Los primeros en caer abatidos por las fuerzas del gobierno fueron Bienvenido Leal Prandi y Ulises Cerón Polanco, mientras que las tropas policiales perdieron a ocho de sus miembros, seis rasos y dos oficiales. El primer teniente, José Germán Brito Rodríguez, y el capitán, Virgilio Félix Salmanzar. Ha sido una lástima que estas personas no se acogieran a las garantías que se les brindó con tanta insistencia por parte de la policía y tuvieran que concluir en un hecho como el de hoy. Todo eso se hubiera podido evitar si ellos hubieran hecho caso al llamamiento tan humano que le hizo la policía. Días después de los acontecimientos, la Policía Nacional presentó a la prensa pertenencias y documentos del grupo Los Comandos de la Resistencia, vinculándolo con el gobierno de Cuba y asignándole una supuesta responsabilidad en el asalto a la sucursal NACO de The Royal Bank of Canada, ocurrida el año anterior. Plinio Matos Moquete, señalado también por la policía como participante en el asalto al banco y que no se encontraba en el lugar de los hechos, pasó a ser el hombre más buscado por los servicios de seguridad del régimen balaguerista. Al día siguiente del enfrentamiento, se realizaron los funerales de los jóvenes caídos en medio de frecuentes incidentes con los agentes policiales que vigilaban el funeral. Dejen no enterrar nuestro muerto en paz y tranquilidad, que es un hijo de este pueblo, un hijo de esta tierra, mi hijo, Mauri Germán Arisi, por quien tanto luchaste, mi hijo, pero no te apure, mi hijo, que tu lucha no será en vana, que aquí quedamos mujeres, aquí quedamos hombres. Este pueblo es digno de mejor suerte, hijo mío. Adiós para siempre, a Mauri Germán Arisi. Y tienes tu madre, mi hijo, que me he portado como una machaza, mi hijo, hasta el último momento. Adiós, hijo de mi vida. Pueblo, ustedes saben que es un hijo del pueblo, que por ustedes, por esta masa pobre que pasa hambre, es que mi hijo ha perdido la vida. Por los pobres, por la masa pobre, por favor, déjenme enterrar a mi hijo. El 4 de abril, tropas policiales invaden el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, disparando sus armas contra los estudiantes y profesores que se encontraban en el recinto. Varios estudiantes resultaron con heridas, entre ellos, Sagrario Ercira Díaz Santiago, quien recibió un balazo en la cabeza. Las tropas policiales ocuparon la UAS en búsqueda del militante izquierdista Tácito Perdomo Robles, acusado por la policía de actividades subversivas contra el gobierno balaguerista. El 14 de abril de 1972, Sagrario Ercira Díaz, de 22 años de edad, estudiante del sexto semestre de economía, falleció en la clínica Gómez Patiño, a consecuencia de la herida sufrida en la cabeza. Al otro día, una multitud estimada entre 50 y 100 mil personas, acompaña los restos mortales de la estudiante hasta el cementerio de la avenida Máximo Gómez. En un hecho sin precedentes, el 27 de abril de 1972, el presidente Balaguer destituyó al síndico de la capital, licenciado Manolín Jiménez Rodríguez, acusándolo de abierta desobediencia contra el orden institucional imperante, al auspiciar la instalación de una junta militar. Para cumplir formalidades legales, Balaguer envió una carta al Congreso solicitando la destitución de Jiménez Rodríguez y citando el testimonio del general de brigada Adriano Valdés Hilario, quien afirmó que el síndico lo había instado a formar una junta militar. En horas de la noche de ese mismo día, Manolín Jiménez se asiló en la Embajada de México, acompañado de varios colaboradores cercanos, y tres días después viajaron a la nación azteca en calidad de exiliados. La denunciada conspiración de Manolín Jiménez motivó un operativo de desarme de los funcionarios del ayuntamiento y generó una ola de rumores sobre los militares que pudieron haber estado involucrados. Al preguntársele al mayor general Enrique Pérez y Pérez sobre los rumores que lo vinculaban a la conspiración, respondió, Manolín Jiménez estaría muerto si me hubiese propuesto participar en una conspiración para derrocar al gobierno del doctor Balaguer. Para ocupar el puesto de síndico de la capital, Balaguer escogió a Juan Rafael Estrellas Rojas, quien al juramentarse declaró que el verdadero síndico del Distrito Nacional sería el presidente Balaguer. Manolín Jiménez 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 El 3 de febrero de 1906, en el año 73, nueve hombres desembarcaron por una playa del sur del país, con la intención de iniciar un frente guerrillero contra el gobierno de Balaguer. Al frente del grupo estaba el coronel Francisco Alberto Camaño. Junto con el anuncio del desembarco guerrillero, el gobierno dio inicio a una ola represiva y a una tenaz persecución contra los principales dirigentes de la oposición, ordenando el cierre de varias emisoras de radio, estableciendo un cerco militar a la Universidad Autónoma y militarizando las principales vías de acceso a la ciudad. Hace apenas algunas horas regresé de las zonas del municipio de San José de Ocoa, en donde actualmente se desarrollan algunas acciones subversivas que realiza el grupo de guerrilleros. Inspeccioné personalmente, en compañía del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y del jefe de Estado Mayor del Ejército, el sitio en que el lunes último se produjo el primer choque sangriento entre una patrulla militar y el grupo de guerrilleros que desembarcó en la playa de Caracoles. Trece días después del desembarco, el 16 de febrero, las Fuerzas Armadas anunciaron la muerte del coronel Francisco Alberto Caamaño de Ñó, junto a dos de sus compañeros, en el paraje Nisaito, sección La Horma, de San José de Ocoa. El contraalmirante Ramón Emilio Jiménez Hijo, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el mayor general Enrique Pérez y Pérez y el brigadier Juan René Bochán Javier mostraron el cadáver de Caamaño a un reducido grupo de periodistas que fue trasladado en helicóptero hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo sin vida de Caamaño y los de sus compañeros Eberto Giordano Lalane José y Alfredo Pérez Vargas. Aunque las Fuerzas Armadas informaron que Caamaño había muerto en combate, testimonios posteriores afirman que el coronel Caamaño fue fusilado luego de haber estado prisionero de las tropas del Ejército Nacional que lo perseguían. Además de los dos combatientes caídos junto a él, acompañaron al coronel Caamaño en su proyecto guerrillero Ramón Euclides Holguín Marte, Hanlet Germán Pérez, Mario Nelson Galán Durán, Claudio Caamaño, Ramón Payero Ulloa y Toribio Peña Jaques. Luego de una intensa persecución entre las montañas de la cordillera central, para finales de marzo, las Fuerzas Armadas anunciaron la eliminación del foco guerrillero, quedando como únicos sobrevivientes Hamlet Germán, Claudio Caamaño y Toribio Peña Jaques, los cuales, tiempo después, salieron para el exilio. Con la muerte del coronel Francisco Alberto Caamaño de Ñó, a los 41 años de edad, desapareció una de las figuras más importantes de la historia dominicana del siglo XX. se puede ver. De la muerte del coronel Francisco, la muerte del coronel Francisco, nos ha Merdolio Peña Jaques. y la muerte del coronel Francisco, losóquipoones de la ciudad, todos vas a hacer lo que estaba en cuenta, los cuales, los cuales, las tres días, las dos lanes llevadas. Gracias por ver el video. 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 De acuerdo a la comisión investigadora, el autor material de la muerte de García Castro fue el oficial de la policía Juan María Aria Sánchez y los cabos Milton Cruz Lemus y José Rafael Pérez Pereira. Aria Sánchez tras cometer el crimen vestido de civil volvió a la escena del crimen con su uniforme de oficial de la policía a observar el cadáver de su víctima. El asesinato del periodista Gregorio García Castro puso en evidencia la responsabilidad del presidente Balaguer en el sostenimiento y estímulo del clima de irrespeto a los derechos humanos que imperaba en el país bajo su gobierno y que generó crímenes tan bochornosos como el de Goyito Según la Constitución de la República el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es el presidente de la República quien autoriza los ascensos y promociones de los miembros de esos cuerpos armados Juan María Aria Sánchez, el matador de Goyito era cabo de la policía cuando fue señalado como responsable de la desaparición y muerte del joven Rudy Jiménez Paché en 1967 Tras el hecho, fue ascendido a sargento rango que ostentaba cuando remató al dirigente izquierdista Homero Hernández en 1971 El responsable de la muerte de Homero fue ascendido a segundo teniente rango que tenía cuando fue señalado como el autor de la muerte del militante del MPD Freddy Sosa en el barrio de San Carlos en 1972 Al momento de matar al periodista García Castro ya era primer teniente y varios años después de la muerte de Goyito Balaguer lo ascendió a capitán Sobre la relación de Balaguer con los militares y policías el periodista Orlando Martínez escribió Muchas personas se imaginan que el Balaguer de la intimidad es ese mismo que aparece triste, abatido y archicalmado en las fotos de los periódicos Pues no es así Quienes lo conocen personalmente dicen que el presidente tiene varias facetas y que es extremadamente enérgico con sus subordinados y especialmente con los uniformados quienes tiemblan de solo verlo En septiembre de 1973 los principales partidos de oposición se unieron en torno a un programa de gobierno denominado Gobierno de la Dignidad Nacional con el propósito de enfrentar al régimen de Balaguer El 7 de octubre el Bloque de la Dignidad Nacional realizó una manifestación popular frente al Estadio Cibao en Santiago donde según sus organizadores se reunieron más de 50.000 personas a repudiar el gobierno de Balaguer exigiendo la libertad de los presos políticos la rebaja del alto costo de la vida la eliminación de la corrupción y el fin de los apagones Luego de varias semanas de disputas públicas entre Bosch y Peña Gómez el 19 de noviembre Juan Bosch renunció del PRD y anunció la formación del Partido de la Liberación Dominicana PLD alegando que ya el PRD había cumplido su misión histórica Queremos en el PLD dominicanos que ofrezcan no que pidan que a la hora de la verdad den un paso al frente para combatir no para beneficiarse No nos importa que sean pocos que el pueblo tiene razón cuando dice que vale más estar solo que mal acompañado El 28 de diciembre el Partido Revolucionario Dominicano junto a los partidos Quisqueñano Demócrata Revolucionario Social Cristiano y el Movimiento Popular Dominicano se reunieron en la casa de Don Antonio Guzmán Fernández en Santiago y firmaron un documento de acción conjunta titulado Acuerdo de Santiago La Convención Nacional del PRD celebrada el 17 de febrero de 1974 proclama a Don Antonio Guzmán Fernández candidato presidencial del Partido Blanco Semanas después la candidatura de Antonio Guzmán se convierte en la candidatura del Acuerdo de Santiago llevando como candidato vicepresidencial al exgeneral Elías Huesin y Huesin presidente del Partido Quisqueñano Demócrata PQD quien se encontraba exiliado en España Tras la firma del Acuerdo de Santiago los partidos aliados desarrollaron un amplio programa de movilización popular en gran parte del país creando enorme expectativa de cambio democrático en la sociedad dominicana Está llegando obreros la hora de ver tus manos dueñas del hierro de ver la industria nacer en ti obreros está llegando la hora sí obreros de empezar a luchar sí mi pueblo está llegando la hora sí mi pueblo de empezar a luchar sí mi pueblo la tierra para el campesino sí mi pueblo está llegando la hora sí mi pueblo de empezar a luchar sí mi pueblo está llegando la hora a luchar a luchar a luchar a luchar a luchar a luchar exactamente son muy pocos lo que hay más bien no son políticos presos sino como yo muchas veces digo malichores presos presos no no presos políticos sino políticos presos así sí sí ¡Gracias por ver! 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 Libros en que se hace la apología del marxismo. Existe, es verdad, señores, un principio constitucional que establece que la correspondencia es inviolable. Teniendo el doctor Balaguer un accionar político tan censurable, al decir de muchos la peor escuela de la política dominicana, ¿por qué tanta gente lo sigue? Incluyendo personas consideradas honorables en los círculos sociales dominicanos. Averigüen la procedencia de su dinero y de sus bienes y comprenderán el porqué de su respaldo a Balaguer. Son pocos los ricos de este país que no hayan hecho su fortuna o agrandado enormemente la que ya tenían gracias a un favor del dedo corruptor de Joaquín Balaguer. Por eso muchos de ellos lo seguían, por eso todos le temían. Porque si se atrevían a tocar una tecla que pudiera perjudicar su proyecto político personal, los hundía, y de mala manera. La obra de Balaguer La obra de Balaguer Aunque nunca le puso la mano a un bloc, una varilla o una funda de cemento, todas las construcciones hechas durante su gobierno se le atribuyen a su persona, ya que creó un clima de estímulo e inversión en la industria de la construcción, gracias al cual se construyeron obras monumentales que en cierta medida intentarán perpetuar su recuerdo. La otra obra de Balaguer. La otra obra de Balaguer Aunque nunca le puso la mano a una pistola, una ametralladora u otra arma de fuego, bajo su responsabilidad queda la muerte de más de 3.000 dominicanos que perdieron la vida durante el periodo 1966-1974 por razones de índole política y en su mayoría opositores a su régimen, ya que creó y estimuló un clima de irrespeto a los más elementales derechos del ser humano, amparando bajo el manto de la impunidad a conocidos criminales que actuaban en nombre de su gobierno. La otra obra de Balaguer. La otra obra de Balaguer. La otra obra de Balaguer. Balaguer. La otra obra de Balaguer. La otra obra de Balaguer. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video